Esta mañana dieron un cese de arresto al profesor denunciado por supuestos abusos sexuales en base a la pericia psicológica realizada a las supuestas víctimas. Yo el cese de arresto, ¿no?, del profesor, viendo todas las pruebas que están tanto de la defensoría, de la niñez, las víctimas han tenido un informe psicológico en cual ese informe ya las niñas establece que en ningún momento las tocó mi defendido, en ningún momento las tocó a las niñas. Son versiones reales de las mismas niñas, ¿ya?, que lo acusan los padres. Las niñas dicen que en el momento del recreo salieron, el profesor le estaba corrigiendo su cuaderno. Claro, ocurrió un hecho similar con otro profesor y al otro día llegó el profesor, cariñoso, diciendo, mi hijita, bien, hace su trabajo, lo que me comenta mi cliente. También el director del Seduca ya lo quiere sacar, lo quiere dejar sin fuente de trabajo, sin saber toda esta documentación donde acreditan que mi defendido no tiene nada que ver... Gracias.